Vamos que comienza la fiesta, a la hora que te quede, a la mesa, pasa, te pasa ya, bien, bien, pasa Como yo te he querido, jamás, jamás te quisiero, no habrá amor más sincero que en mi oliva, en mi corazón Como yo te he querido, jamás, jamás te quisiero, no habrá amor más sincero que en mi oliva, en mi corazón Si tú me quieres, como te quise, si tú me adoras, haz de volver, regresa pronto, yo te lo pido, regresa pronto a mi corazón Como yo te he querido, jamás, jamás te quisiero, no habrá amor más sincero que en mi oliva, en mi corazón No habrá, eso, no habrá, no habrá un amor más sincero que el mío, mi amor, que el mío de mi corazón No sé cómo yo te he querido, jamás, jamás te quisieron No habrá, no habrá, no habrá, no habrá un amor más sincero que el mío, mi amor, que el mío de mi corazón Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron No habrá, no habrá un amor más sincero que el mío, mi amor, que el mío de mi corazón Si tú me quieres, como te quise, si favoras, haz de volar Regresa pronto, yo te lo pido, regresa pronto a mi corazón Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron, no habrá amor más sincero que el mío, ni el de mi corazón. Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron, no habrá amor más sincero que el mío, ni el de mi corazón. ¡Eso! ¡Bien! ¡Esta canción, esta canción es para vos, mi vida! ¡Porque me amo, Rosita! ¡Bien! ¡Bájalo! Música Él dice que el ego lo pone mal, pero su novia lo pone peor, hace tiempo que no le hace el amor, los besos ya no le saben igual, quizás conmigo le saben mejor. Música Hoy le curan el dolor, yo lo encontré solo y triste, llorando, abandonado, dijo que es culpa del aguardiente, pero se puso caliente, y solo se desviste, no tuve que hacer nada. Música Sé que tu mirada no me miente, en tu cuerpo hay besos ausentes, sé que el amor a veces duele, pero pa, aquí estoy yo para sacarte de la soledad. Te doy dinero, pero su tiempo no te da, para que tengas promesas que al final se van. Música 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 Te hace falta algo más fuerte para olvidar cuando te decepciona Yo lo encontré, solo lo hiciste, llorando, abandonado Dijo que estuve de la guardiante, pero se puso caliente Y solo se desviste, no tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente, en tu cuerpo el beso se encendió Amor, aquello, toda, toda, para más Objetivo, objetivo yo me siento, yo me siento de tu amor y de tu corazón mi vida Ay, pero mira, como nos viene la mano amor Pero mira, a mi ya vos nos viene a suceder Pero mira, tanto tanto lo hemos querido tú y yo Que se hicieron contra de un amor Ay, pero mira, ya no nos veremos nunca más Pero mira, pensa un poquito y las contras son así Pero mira, yo me siento fugitivo de tu amor De un amor donde estamos tú y yo Ay, fugitivo Me siento fugitivo Ay, fugitivo Fugitivo de tu amor Fugitivo Y condenado 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 A no poderte amar Condenado Condenado a no poderte amar, mi vida Condenado a ser un fugitivo Un fugitivo de tu amor Bien Bien Buena Ey Veamos Pero bailando Así, así Suavecito Para que sufra Bien Uh, uh Porque Porque Un amor donde estamos tú y yo Yo me siento fugitivo Un fugitivo Un fugitivo de tu amor Un fugitivo de tu De tus ojos De tus labios De tu corazón Ay, ya Vuelta Por eso te canto así Te digo que soy Un fugitivo Me siento fugitivo Ay, fugitivo Fugitivo de tu amor Fugitivo Y condenado Condenado A no poderte amar Ay, fugitivo Me siento fugitivo Ay, fugitivo Fugitivo de tu amor Ay, fugitivo Y condenado Y condenado Condenado A no poderte amar Condenado 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 Y un fugitivo Condenado Y fugitivo A no poderte amar Mi vida A no poderte amar Mi cielo Porque soy Soy un fugitivo De tu amor Bye Bye A no poderte amar A no poderte amar Y condenado A no poderte amar A no poderte amar Algo cruza por tu mente Me lo dice tu mirada Cuando al fin me lo propongas No podré decirte nada No podré decirte nada Porque a mí me está pasando Y me estoy acelerando Seré tuya si lo quieres Serás mía en un instante Mi amor Algo cruza por tu mente Me lo dice Me lo dice tu mirada Cuando al fin me lo propongas No podré decirte nada No podré decirte nada Ya me está pasando Y me estoy acelerando Seré tuya si lo quieres Seré tuya si lo quieres Seré tuya en un instante Pero ya Mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras Pero ya Mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras Pero ya Ven, 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 ven Amor Mi cuerpo está por estallar Lo oiremos así No me importa lo que pase Si está mal o si está olvido Es mejor haber pecado Que jamás haber querido Porque a mí me está pasando Y me estoy acelerando Y me estoy acelerando Seré tuya si lo quieres Seré tuya si lo quieres Seré tuya en un instante Pero ya Mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras En el que más te quieras Pero ya Mi cuerpo está por estallar Ya no lo puedo manejar Comienza en el lugar que quieras En el que más te quieras Pero ya Amor Amor Que no me importa lo que pase Es mejor haber querido Es mejor haber amado amor ¡Hey! ¡Sí! ¡Ay, tu cruza! Por tu mente Ay, ay, pero dile Dile, mi vida Dile, mi amor ¿Qué? ¿Qué soy? Soy tu boca y el aliento Y salida de tus besos ¡Bien! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Jop! 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 ¿Qué pasa todavía? ¡Pasa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! Extraño Tu boca y el aliento Extraño Saliva de tus besos Extraño Los besos tan profundos Que nos dimos Cuando convivimos juntos Extraño 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 Esos juegos de manos Extraño Nuestra piel en contacto Extraño A nuestros compartidos Alimentados Con vitaminas Con vitaminas En amor Ay, pero dile Que no me tema Y dile Que yo soy azulado Como el aire Como un cristal de nieve Como el viento Que sea quieto en la tarde Ay, pero dile Ay, pero dile Que no me huya Ay, dile Que no me vuelve a vivir Que no me apare Que soy el brillo Húmedo en sus ojos Y el latido En su sangre Y el latido En su sangre Y en su corazón Ay, ay, ay Eso Vamos Cuarteto, cuarteto A la ruta Lo que viene Pasa Extraño Tu boca llena el aliento Extraño Saliva de tus besos Extraño Los besos tan profundos Que nos dimos Cuando convivimos juntos Extraño Esos juegos de manos Extraño Nuestra piel en contacto Extraño Extraño A nuestros compartidos Alimentados Con vitaminas del amor Ay, pero dile Que no me tepa y dile Que yo estoy asilado Como el aire Como un cristal de nieve Como el viento Que sea quieto en la tarde Ay, pero dile Ay, pero dile Que no me huya y dile Que no me vuelve a ir Que no me aparte Que soy el brillo Búmedo en sus ojos Y el latido En su sangre Vamos, vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Eso Este es cuarteto Me vuelve a ir Que no me huya y dile Que no me aparte Que soy el brillo Vamos bailando Vamos bailando Ya te dicen tus amigos No seas amarrete No seas pijotero Sácate las espinas Que tenés en tus bolsillos No seas amarrete No seas pijotero Sácate las espinas Que tenés en tus bolsillos que tenés en tus bolsillos Ya que te say las espinas embary Que tenés en tus bolsillos hoy que tenés en tus bolsillos Chiquito, no seas amarrete, ni no seas fijotero Venga a bailar, venga a bailar con alturas Pero, saltadito, salpicadito ¿Qué tenés en tus balcillas? ¿Qué tenés en tus balcillas? Nunca jugaste el truco, vos no sabes las señas Porque siempre estás ciego, bolsillos con arruelas Pusiste la docente, enchufa en tus balcillas También el hambre púa, afloja, no seas duro No seas amarrete, no seas fijotero Sácate las espinas que tenés en tus balcillas No seas amarrete, no seas fijotero Sácate las espinas que tenés en tus balcillas Sácate las espinas que tenés en tus balcillas Que tenés en tus balcillas Báilalo Mueve tu cinturito, dejando tocas con cadretas Siempre siguiendo el ritmo, el ritmo del acordeón Muestra que una alegrina, todo lo lindo que hay en la mesa Báilalo Mueve tu cinturito, dejando locar un carita Siempre siento el ritmo, el ritmo alegre de la cordón Mueve tu cinturito, el ritmo alegre de la vida Baila lindita, baila, el ritmo alegre de la cordón Bailo, mueve, cada vez más les quiero Bailo, mueve, siento el ritmo más ¡Vamos! 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 Que no se corte, que no se corte la fiesta Que no se corte, que no se corte la música del DJ ¡Vamos! ¡Eso! ¡Apriétala! ¡Apriétala esa cordón! ¡Va la persona! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Varcando el paso! ¡Tunga, tunga! ¡Tunga, tunga! ¡Tunga, tunga! ¡Tunga, tunga! Mueve tu cinturito, dejando locar tu carita Siempre siento el ritmo, el ritmo alegre de la cordón Muestra con alegría, el ritmo alegre de la vida Baila lindita, baila, el ritmo alegre de la cordón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! Se te están volando las chapas, chiquitos No te hagas sin problema Ya tenés la solución No hace falta que te amarguen Ni arroguese caretón Con cabello entre tejidos Hoy te tapan el melón Cabezón, cabezón, cabezón Con un entre tejidos tenés la solución Cabezón, cabezón, cabezón Con un poco de pelo te tapan el melón ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Media vuelta! ¡Y adentro! ¡Vamos! ¡No te amargues! Quedé un poquito de pelo Te tapan el melón ¡Ay, nomás! ¡Uh! ¡Vamos bailando! ¡A la rica del migre! ¡Es por ten! ¡Cuartelazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos que hay más con ella! ¡Y chupete para los chicos! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Ahí cabezón! ¡Uh! ¡Uh! ¡No te hagas! ¡No te hagas ningún problema! ¡Si te tengo un poco de pelo! ¡Te tapan el melón! ¡Oh! ¡Bien! 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 Si las chapas se han volado De tu hermoso cabezón No te hagas ningún problema Ya tenés la solución No hace falta que te amarguen Me hago que se caeré todo, con un cabello entretejido, hoy te tapan el melón Cabezón, 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 con un entretejido tenés la solución Cabezón, 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 con un poco de pelo te tapan el melón ¡Ah! ¡Eso! Salte calitas, salte calito, para que se sopla ¡Ay, ay! Esta canción, esta canción es para vos mi vida, para vos mi amor Que me enamoraste y te fuiste, como el aire entre mis manos Pero nunca, nunca te voy a olvidar mi vida Al llegar la noche, recordaba el ayer Y manejando mi auto, a un gran baile llegué El tigre cantaba, y ahí la conocí Varias horas bailamos, y su cuerpo sentí Estaba lleno de gente, nos salimos de ahí Y en mi auto juró, no sé parar sin mí Al de lejos veía, un anuncio de hotel Fui frenando y entramos, y escuchamos así ¡Bienvenido! Bienvenidos Hotel California A Grada de Lugar Bienvenidos Hotel California Bienvenidos Hotel California Dijo parate ahí, señalando una casa, mañana vienes por mí, un besito me tira, por el aire hacia mí Al día siguiente, regreso al mismo lugar, todo está abandonado, y me pongo a esperar Los vecinos me dicen, que nadie ya vive ahí, y una chica venía, pero hace tiempo murió Bienvenido Hotel California, agrada mi lugar, brindamos con champán Bienvenido Hotel California, agrada mi lugar, agrada mi lugar Brindamos con champán, me dejó su dolor, que me necesitaba, que sufría decepción Que conmigo encontraba, la salida hacia Dios, no entendí tus palabras Perdóname mi amor, donde quieras te encuentres, no te voy a olvidar Yo te llevo en mi mente, hasta la eternidad, a eso que yo regreso Me gusta recordar, que con mi cariño, te pude servir más Bienvenido Hotel California, agrada mi lugar, agrada mi lugar, brindamos con champán Bienvenido Hotel California, agrada mi lugar, agrada mi lugar Brindamos, brindamos con champán, tú y yo mi amor, esa noche hermosa Esa noche, es muy endorosa, en que estábamos tú y yo, mi vida Y después te me fuiste, te me fuiste con el aire entre las manos Y me dejaste solito aquí, mi vida Pero hoy, te canto esta canción, esta canción para vos Y brindo, con champán, como esa noche brindamos, nosotros dos Salud mi vida Salud mi amor ¡Hala! ¡Ey! Eso, vamos Te amo, te amo, te amo, mi vida Esa noche me enamoré Me enamoré de vos en mi auto ¡Ahí va, vamos! Te quiero y te mando de aquí Muchos besos Para vos Besos al cielo, mi vida Gracias, gracias por elegirme Gracias por elegirme Para ser, para ser tu amor Gracias, mi vida Gracias, mi amor Te amo Arriba, 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 arriba ¡Uh! Tengo Y no tengo nada, mi amor Sin vos Solo al pensar Cuando lo estás Me siento Diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mi amor Y no entiendo Y no entiendo Cómo puedes estar Para una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Y no entiendo Solo al pensar Cuando lo estás Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mi amor Quiero amarrarte a mi amor Y no entiendo Baby, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Es otro día más sin verte Es otro día más sin verte Es otro día más Es otro día más Es otro día más Solo al pensar Cuando estás en mis brazos Lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento Es otro día más Es otro día más Porque ya no te quiere Si en tu juventud fuiste feliz Piensa que el ayer No puede volver Y ya los años pasaron Y es la ley de la vida No te pongas triste al saber Que ese hermoso ayer Ya no vuelve más La primavera ya se fue Y ya nunca volvió Ya que el mundo de placer No llores pa' chanquira Porre que ya no te quiere Si en tu juventud fuiste feliz Piensa que el ayer No puede volver Y ya los años pasaron Es la ley de la vida No te pongas triste al saber Que ese hermoso ayer Ya no vuelve más Ya que el mundo de placer Porre que ya no vuelve más Pero estamos ahora Bailando En el que quede Así ¡Eh! 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 Vamos, también Pachanquira Pachanquira No llores pa' chanquira Porque ya no te quiere Si en tu juventud fuiste feliz Si en tu juventud fuiste feliz Piensa que el ayer No puede volver Y ya los años pasaron Es la ley de la vida No te pongas triste al saber Que ese hermoso ayer Ya no vuelve más La primavera ya se fue La primavera ya se fue De aquel mundo de placer La primavera ya se fue De aquel mundo de placer No llores pa' chanquira Porque ya no te quiere Si en tu juventud fuiste feliz Piensa que el ayer No puede volver Y ya los años pasaron Es la ley de la vida No te pongas triste al saber Que ese hermoso ayer Ya no vuelve más ¡Hala! No te pongas triste Pachanquira Y vengo a bailar con el te Con el tío de cosita Vengo a bailar con el tío de cosita ¡Hala! ¡Eh! ¡Hala! 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 No llores pa' chanquira Porque ya no te quiere Si en tu juventud fuiste Que feliz Piensa que el ayer No puede volver Que ya los años pasaron Si, si Y es la ley de la vida No te pongas triste al saber Que ese hermoso ayer Se lo vuelven mal No, no quiero tristeza, quiero fiesta, quiero alegría, alegría, bailando, vamos mi vida, vamos chiquito, bueno, no me estuvo así. Amor, no seas cruel. Amor, no me mires así, que no respondo, son tus labios el ángel de la tentación, no me rozas la piel como si nada, que me ahogo en deseo y alucinación. No me pondrás a prueba, ya no te vas a arrepentir, no me conoces, no sabes lo que puedo hacer. No apagues la luz, es peligroso, solo será penumbra, todo puede ser. Es la última vez que te lo pido, oh, veremos desnudos el amanecer. No seas cruel, no sabes cómo te deseo, y me hace daño saber que esto no puede ser. Abrazame y olvide todo lo que he dicho, pero no sigas así, ya no puedo más, ya no más. No puedo apagar todo este fuego, si lo avivas con tu respiración. Si me besas de ti, no me despego, y veremos desnudos el amanecer. No seas cruel, no sabes cómo me provocas, y me hace daño saber que esto no puede ser. Abrazame y empiágate con mi veneno, pero no sigas así, ya no puedo más, ya no más. No seas cruel, termina ya con este juego, no me conoces, no sabes lo que puedo hacer, no sabes lo que puedo hacer. Abrazame y olvide todo, todo lo que he dicho, pero no sigas así, ya no puedo más, ya no más. Abrazame y olvide todo, todo lo que he dicho, pero no sigas así, ya no puedo más, ya no más. 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 Ya no. Ya no más. 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 Todos partellamos como las varillas, así Bien, bien, vamos Fuerza, ahora Soy un partetero y vengo a alegrarte Para que tus penas se vayan a amarte Soy un partetero, soy un partetero, soy un partetero Vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorillas, u, 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 u Todos parteteamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorillas, u, 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 u Todo el mundo haciendo palmas ¡Ey! Todo el mundo haciendo palmas Bien, bien Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Soy un cuartetero, soy un cuartetero, soy un cuartetero, vamos a bailar Soy un cuartetero, soy un cuartetero, soy un cuartetero, vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas, todos cuarteteamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas, todos cuarteteamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas, todos cuarteteamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas, todos cuarteteamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas